Bien. ¿Cómo definimos este momento? Bueno, yo creo que hay que separar la hojarasca de la realidad, de las cosas fundamentales que están pasando. Cuando hablamos de que este es un dólar que fluctúa, porque es un sistema de cambio flexible que justamente está preparado para reaccionar ante complicaciones externas como fue la suba de tasas en Estados Unidos. Estas son cosas normales, estamos dentro de los márgenes que el gobierno dispone y que estamos viendo ya las primeras reacciones positivas. Coincido con lo que dijo el Ministro Dujovne, esto mientras sea transitorio, el alza de tasas no va a impactar en el crecimiento de la economía, que está viniendo muy bien, se han batido récord de producción y de venta de autos, de despachos de cemento, despachos de asfalto. Creo que la realidad de la Argentina, que está generando además cada día puestos de trabajo nuevos, no tiene nada que ver con estos vaivenes, que insisto, tienen que ver con cuestiones externas, pero que por suerte existen los mecanismos para ir corrigiendo y capeando esta situación. Senador, hoy miraba los diarios, y la verdad creo que es como un muy buen dato que usted te esté acá explicando esto, porque lo que uno ve es que hoy, por ejemplo, no había referentes políticos en los medios del propio oficialismo, ni pro, ni radicales, ni gente de la coalición cívica. Lo que es el brazo político de Cambiemos, hoy, defendiendo esta situación y explicándola, aparece como muy poco. Bueno, mañana tenemos una reunión de la Mesa Nacional de Cambiemos, que además de la planificación de las actividades en conjunto del espacio, que tiene que ver con reuniones de intendentes, reuniones de legisladores, relevamiento que vamos a hacer absolutamente de la situación de cada uno de los distritos en este primer trimestre, en este primer semestre, perdón, del año, vamos a ratificar el compromiso con el rumbo del gobierno. Bueno, cuando hablaban recién de las tarifas, hay que recordar un tema que no es menor y que a veces pasa desapercibidos. La necesidad y el compromiso de avanzar en el sinceramiento de las tarifas de electricidad y de gas fue suscripto absolutamente por todos los candidatos a presidente en el 2015 sobre la base de un documento que hicieron los exsecretarios de Energía. Salvo el caso de Scioli, todo el resto del arco político suscribió este compromiso, donde uno de los pilares centrales de la recuperación de la soberanía energética, que recordemos, se perdió el autoabastecimiento energético con el kirchnerismo, por eso llama la atención el nivel de hipocresía, y por otra parte, todos los otros candidatos habían suscripto este compromiso. Por lo tanto, hay gran parte de oportunismo también de muchos de los sectores que hoy están fogoneando este proyecto de ley. ¿Considera demagógica la decisión de la oposición de avanzar en la reestructuración del cuadro tarifario? Yo creo que sí, absolutamente, porque, insisto, fue un compromiso asumido por todos, se cumplieron todos los requisitos que marcan el esquema normativo, se hizo una audiencia pública, la última que aprobó estos últimos aumentos fue del 17 de noviembre, donde no escuchamos voces en ese momento que alertaran sobre estas cuestiones. Por lo tanto, creo que, ante una coyuntura política, se unen para tratar de hacer caer este sendero que, con mucho esfuerzo, todos los argentinos estamos transitando. Ahora, Senador, ¿no hubo alguna evaluación donde algo faltó? Yo digo por lo siguiente. Primero, cuando el radicalismo se queja y pide por lo menos fraccionar el pago, el gobierno acepta. Y después, cuando ven que con eso no alcanza, el gobierno plantea que tiene que haber rebajas en impuestos municipales y en impuestos provinciales. Digo, el gobierno eso no lo vio antes, porque si no, lo plantea antes y hay una discusión. Y digo, el radicalismo planteaba en diputados que quería rebajar el IVA. Digo, ahí falta coordinación, falta hablar, me parece, antes. Bueno, Cambiemos funciona con una lógica distinta de lo que hemos venido viendo en los espacios tradicionales. Donde se pueden plantear de frente las cosas, donde si hay racionalidad, como le dijo el presidente, si no hay costo fiscal impagable, vamos a acceder a mejorar las condiciones para la gente. Y eso fue lo que se hizo. O sea que hasta ahí no veo que haya habido incongruencia. Con respecto a pedirles también a las provincias y a los municipios que colaboren en el esfuerzo que está haciendo el conjunto de los argentinos, no me parece absolutamente nada incongruente. Las provincias han aumentado, y por ende los municipios, los niveles de coparticipación automática al cerca del 42% cuanto en la década pasada estaban en el 25. Los de distribución automática, los que son de libre disposición por parte de los gobiernos provinciales y por ende municipales, porque la coparticipación municipal está atada a la coparticipación que reciben las provincias. Por lo tanto, que las jurisdicciones también colaboren en el esfuerzo, que insisto, lo estamos haciendo el conjunto de los argentinos, no me parece mal. Y de hecho, muchas de las jurisdicciones están accediendo a ello. Senador, en el caso de que avance el proyecto de la oposición, no del kirchnerismo, porque parece que nadie está de acuerdo con volver a cero las tarifas, hay otra posición más intermedia. Supongamos que se apruebe. ¿Beta el presidente o no beta? Eso lo ha hecho el jefe de gabinete, Marcos Peña. Está claro de que este rumbo de hacer converger las distintas variables, donde el déficit fiscal es uno de los elementos centrales y que tiene que ver a su vez con la posibilidad de combatir más efectivamente la inflación. Ese rumbo es absolutamente innegociable. Y el gobierno lo ha explicitado de esta manera. Ahora, una consulta, digo, porque hay decenas de casos, tanto de usuarios residenciales como de pymes, que dicen que con estos números, bueno, es como inviable. Digo, ¿por qué no había un tiempo económico, si se quiere, para que esto fuese más transitorio? En todo caso, tuviese que ver con el aumento de salario, porque el único ancla es el salario, si no. Bueno, eso es palo porque bogas, palo porque no bogas. Hay una gran parte que nos reclamaba ser más drásticos, un ajuste más de shock para poder generar las condiciones de un rebote de la economía. El gobierno eligió cuidar a los que menos tienen, cuidar a aquellos sectores más desprotegidos y avanzó en un camino gradual hacia la convergencia de las variables, hacia un equilibrio que pensamos que se va a lograr en torno al 2021. La tendencia que marcan estas variables es positiva. Obviamente que a todos nos gustaría que el combate contra la inflación sea mucho más rápido, pero bueno, lo importante que tenemos que observar es que se verifique la tendencia. Y en este sentido, creo que todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo en este sentido. Senador, uno lo ha leído mucho este fin de semana y ha escuchado, ha habido un brote de opiniones económicas. ¿Está afectado el gradualismo después de esto? No, no, el gobierno ha ratificado el rumbo, el presidente está convencido de que vamos por el camino correcto, obviamente porque así funciona nuestro sistema económico, con flexibilidad hacia las cuestiones, en este caso, exógenas como fueron la suba de tasas internacionales. Pero la esencia del rumbo, apostando al crecimiento, apostando a cuidar a los que menos tienen, que no se produzca una situación de shock, lo estamos cumpliendo y lo estamos ratificando. Senador, usted es un hombre con origen político desde hace mucho tiempo, viene de la política. ¿Usted cómo entiende y cómo explica lo que pasa con Monzó, que era un hombre que, la verdad, hablaba con todos, logró cuestiones complicadas en minoría, y ahora esta situación donde hay que estar aclarando si se va ahora, si se queda hasta fin de año, si se va a Madrid, si no se va a Madrid, digo, ahí no tuvo nada que ver la oposición. ¿Cómo se explica eso? Bueno, lo de larga trayectoria política me hace sentir muy viejo. No, no, bueno, 15 años, dele. No, yo creo que también hay que respetar las decisiones que son personales, donde yo creo que no ha tenido ninguna influencia política, por lo menos lo que hemos podido conversar con él, e insisto, tenemos que respetar sus decisiones personales, acá no hay ninguna crisis política con esto, ni Monzó dijo que se está enojado y que se va a ir a la oposición, ni mucho menos, todo lo contrario, le ha ratificado al Presidente y a todo lo que hemos hablado con él, su decisión de acompañar y de aportar, pero también hay decisiones que tienen que ver con lo personal y que son respetables. Señor Humberto Ojeone, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.